Música Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy nos toca video nuevo y en esta ocasión se trata de mi rutina, bueno no mi rutina Un día de flojera y hay que hacer limpieza porque todos los días hay que limpiar Entonces como limpio yo en un día de flojerita, así en 5 minutos, una limpieza express en casa Así que si quieres ver todo lo que limpie de manera rápida en mi pequeña casa de Infonavit Te invito a ver este video hasta el final y sin nada más que decir que corra video Acabo de llegar al trabajo y el día de hoy voy a hacer un vlog Así que lo primero que les voy a enseñar es que es lo que hago cuando llego del trabajo Y lo primero que hago es botar todo Llegando, llegando del trabajo pasó el del agua y me compré 3 garrafones de agua de una vez Porque resulta y resalta que llego a la casa y se fue el agua Y me fui a quitar los pantalones del trabajo Los pantalones del trabajo y me puse mi pijama que es de cactus con gorrito de navidad Y llegando, llegando a la casa Frida ya tiene aquí su desastre, bueno no es su desastre, es su casita Y aquí ya se armó ella su campamento, se trajo cobijas, juguetes Pegó los sillones para tener más espacio Y como decirle que no, si lleva tanto tiempo en cuarentena y entre semana pues no ve a ningún niño Más que a papá, mamá y a su tía que la cuida, pero hasta ahí Y como traigo mucha hambre me voy a hacer 2 huevos que es lo más rápido Porque la comida de ayer si se acabó toda, así que me voy a preparar 2 huevitos Ya está lista mi comida, ya estoy preparada para comer Y les voy a enseñar que es lo que me preparé Me preparé, me preparé 2 huevos y les puse salsa encima de la que compro en el tianguis Un puñito de garbanzos, medio aguacate y 2 tortillitas Y a comer se ha dicho porque muero de hambre Ya he terminado de comer y ahora vamos a dejar que repose la comida Viendo algún video de alguna amiga que tenemos por ahí en Youtube De limpieza, compras o a ver que video está disponible Porque después tenemos que empezar a hacer la talacha de la casa Así es como quedó el cuarto en la mañana Como podrán ver está un poquitín tirado Y más esta parte que no he limpiado Por ahí se quedaron las pantuflas de Frida Aquí está el calentón, la plancha Aquí está un poquito de ropa tirada Que creo que Frida la dejó ahí Ya le he dado sus cocotazos para que entiendan que ahí no va la ropa Pero todavía no logro hacerla que siempre la lleve al bote de la ropa sucia Entonces ahorita vamos a limpiar aquí No crean que voy a limpiar profundamente Va a ser algo muy rápido Porque la verdad estoy un poco cansada Y no tengo muchas ganas de hacer talacha el día de hoy Como les dije, esta es una limpieza súper rápida Así que el otro día que estaba limpiando mi cajón Saqué estas toallitas limpiadoras Y me voy a atravesar en la cámara Porque la voy a ir a mojar Para darle una pasada al mueble Nada más para que no se vea que está sucio o algo Es algo muy rápido Prácticamente no está tan empolvado como pareciese Ahorita Frida ya nos trajo una bolsa para la basura Así que vamos a sacar la basura de aquí Tenemos una bolsita de basura Que yo no sé de dónde rayos se hace tanta basura Pero bueno Como pueden ver alrededor el cochinero tiradero Es diferente al que les mostré del clip pasado Y qué fue lo que pasó Aquí se apareció el fantasma que borra los clips de los videos Que van para YouTube Y ya tenía el video editado completamente directo para subirlo Pero no sé qué le moví No sé qué pasó Fue algo muy extraño Que me dio mucho coraje Pero bueno Hay una solución Entonces se borró el video que ya estaba editado Y los clips Pues yo los voy borrando conforme voy editando un video Porque uso mi celular para grabar Y no tiene pues mucha memoria O a veces le va quedando muy poquita Así que ya había borrado los clips de este video De limpieza Y cuando se me borró el video ya grabado Quise recuperarlos de la papelera de Google Fotos Y el video de donde recogía Limpiaba el cuarto Ya no estaba Ya no lo pude recuperar Así que dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah dije Pues agarro otro día Porque generalmente siempre está el mismo tiradero Y les enseño lo que hago otro día Como siempre Extender las camas Porque dice por ahí ¿Qué hacían? Esas por el centro Pues acá va a pasar rápido Algo así Algo así me dijo mis portugas Entonces Vamos A Empezar El día de ayer Frida estuvo jugando aquí en el cuarto Hizo su casita En la cama de al lado Así que Hay un poco de juguetes tirados Y una de las cosas que acostumbra hacer Frida Es hacer muchas casitas Hacer muchas casitas Porque le voy contando Pero bueno Y como les digo Cuando es limpieza Después del trabajo Que no Este Ando muy hacendosa O que estoy un poco cansada O que tengo otras cosas que hacer Lo que hacemos es una limpieza express Lápida ¿No? Para más para que se vea descombrado No se vea Tan sucio Es Limpiezas Este ¿Cómo se dice? Extremas Este O radicales No sé qué nombre Use Este Las hago cuando se me mete la lojera La verdad Hay veces que Estoy ya Sin nada que hacer O me siento poco útil Porque cuando tengo vacaciones Este Pues no trabajo Y a veces Pues no encuentro que hacer Porque uno se acostumbra A los horarios de trabajo Y me pongo a limpiar Y a limpiar Y a sacar Ay no estoy Ojalá Y generalmente Cada fin de año Hago sacadera Esa es de ley Cada vez que va a terminar el año Hago sacadera de cosas Depuro Casi todas las áreas de la casa A menos que haya una Que haya depurado Con anterioridad Por alguna razón en particular También hago depuraciones También cuando se me mete la lojera No creo que nada más Cada fin de año Generalmente hago Como Tres depuraciones Al año Aunque sean poquitas cosas Las que salen Así me desalgo De muchas cosas Que ya no necesito Que ya no ocupo Que no uso Porque a veces Compramos cosas Que nunca usamos Y como se dan cuenta Pues no me está quedando Muy bien la cama La cama tendida Igual que en el video pasado No sé por qué Vamos a ponerle Los cojines No he podido comprar el No sé siquiera Lo que llevas ahí Todas las semanas El algodoncito ese Para los cojines Porque todavía nos falta poner Tres cojines Pero bueno Ya quedó la cama Y ahora voy a arreglar aquí Que no está tan tirado Los vamos de Frida Este es acá Este es el spraycito Con que Frida se limpia Los lentes Y yo Desodorante Frida Y estas son las pinturas De uñas Que saqué En mi cajita Me es usual Voy a descombrar El mueble Donde está el espejo Y ahorita las voy a poner ahí Aquí están Juguetes de Frida Que los tenemos En las bolsas Del Shade Esta caja La vamos a quitar de aquí Ahora voy a atender La cama de Frida En el video anterior El que se me borró Frida atendió su cama Este es su pijama La voy a doblar Su pijama de renitos Que le dio su abuela Rebe Se la dio creo que hace dos años Y yo creo que este año Va a ser el último Que la va a usar Porque ya no le va a quitar Su suetercito Porque aquí hace mucho frío Muchísimo frío Como vivimos cerca De la fresa De Tijuana Cuando hace frío Esto parece un congelador Nevera No, muy feo Muy criminal Así que te tienes que echar Todas las cobijas encima Y ponerte sueter Estar bien abrigado Porque si hace frío Movisa Para que la noche No tenga frío Mi esposo Es muy friolento Entonces Yo también Ahora soy muy friolenta Pero es siempre Su temperatura corporal Es muy caliente Así que si duermo Así que si duermo Con su aire Pues no me da tanto frío La semana que viene Ya me toca cambiar Las cobijas Y las sábanas Y No sé si les hago Un videíto de eso Su almohada de coco Sus peluches Y su pijama Que voy a dejar Aquí en la esquina Y como les dije Frida estuvo jugando Ay Se armó su Casita en este lado Y se trajo cosas En este canasto Incluida agua ¿No? Mono Y cosas para cocinar Así que este canasto Se va a quedar aquí Donde estaba La plancha Como ven Siempre se queda Así sin el Sin amarrar Malamente Porque no está bien Pero bueno Y esta la vamos A tener aquí En esta espinita Voy a mover los zapatos De Frida El calentón Porque como les digo Aquí hace mucho frío Luego cuando nos bañamos Lo ponemos en el baño Y si en la noche Está muy fría Prendemos un ratito El calentón Y ya estaría Listo Aquí pues la verdad No está muy sucio Porque como les dije Se me borró Un clip del video Y ya habíamos Limpiado Y sacudido Por acá Si está un poquito Más tirado Pero nada más Es de acomodar Porque ya habíamos Sacudido Los cotonetes El talco del esposo Los odorantes Perfumes Mis cositas para la cara Mi agua de rosas El gel Mi crema La crema corporal Que tenemos Lociones Otro perfume Del esposo Otro perfume Y aquí tengo Mis brochas Que acabo de lavar Que lo van a ver En un próximo video Esa las voy a dejar aquí Cerca de la ventana Porque la voy a dejar abierta Para que se seque Que seque más rápido Y aquí tengo mis pinturas Y los perfumes Que yo voy a usar En mi canastita mensual Bueno Quincenar Porque ya más queda 15 días Y esta la voy a poner aquí Mi toallita con la que Me limpio la cara Y mis diademas Que últimamente Me encantan los diademas Y prácticamente Ya estaría Descombrado el lugar Así es como quedó Ya el cuarto Descombrado Aquí está el baño Como podrán ver Ya hice ahí un lado El bote de basura Que es lo que vamos A retirar del baño Para que se vea Descombrado Y voy a lavar La taza del baño También Vamos a sacar Los papeles del baño Y para eso Voy a ocupar Otra bolsa de basura Han de disculpar Si me atravieso En la cámara Pero pues Me queda de pasada ¿No? Cuando necesito sacar algo Entonces Aquí Esta bolsa Se niega A cerrarse Aquí están los papeles A veces Le pongo bolsa Al Al baño Al bote De basura Y otras veces No le pongo nada La verdad A veces se me olvida O así lo dejo Y no es nada Del otro mundo Sacar la basura Del baño No es nada Grave Y asqueroso Todos hacemos el baño Nada más hay que Lavarse las manos ¿Verdad? Obviamente Y voy a lavar La taza Les dije que no tenía agua O sea que es cierto Así que aquí tengo Tantito jabón en polvo Nada más Te voy a echar Tantito jabón en polvo Y Le voy a echar Tantita agua Y voy a tallar La taza Voy a lavar Las manos Ay que no hay agua Se me olvida Que no hay agua Ya bajé a la cocina Y ya me lavé las manos No crean que me las deje Así todas mugrosas Ahora vamos a descombrar Lo que se ve allá atrás Que es lo que comimos Por ahí ven a Prida Que sigue jugando Y tenemos que hacer de comer Entonces vamos a ponernos Otra vez Manos a la obra Esto se va al refri Voy a guardar Las cucharas A veces cuando no hay agua Cuando se va el agua Así de manera repentina Para no utilizar tanta agua A la hora de lavar los trastes No me los lavo Y mi esposo A veces trae algo Para cenar Tamales Un poco O algo así Y ya no hago de comer Pero a ver esta vez Ahorita no tarden Mandarme un mensaje Si es que va a haber algo Así que ya les diré Si me tocó hacer de comer O se van a traer algo Para comer Las tapaderas Las voy a guardar Voy a descombrar Esta parte de aquí Que en realidad Si se darán cuenta No hay mucho cochinero Tengo que ponerle azúcar ¿Dónde va? Se va a mi alacena Lo que queda de salsa Se va al refri Y estas semillitas Que son las que compramos Para botanial También se va a la alacena La tapa de la jarra Pues a la jarra Para que la tape El trapito de la cocina Lo vamos a poner En la parte de abajo De la estufa Esto se va a la basura Les digo No sé de dónde De dónde Se hace tanta basura Y este aparatito Que uso para Estumar mi café Se va a quedar aquí Junto con este Porque probablemente Me haga un café Ahorita Antes de dormir Me voy a poner manos A la obra Aquí a guardar Yo los huevos Siempre Los pongo En el refrigerador Nunca los dejo afuera Estas son las salsitas Que salieron De ahorita Que Frida y yo comimos Así que se van Al lavabo La salsita Que usé para los huevitos También se va al refri Pasé a comprar Este papel Que es navideño Para decorar Mi puerta O a ver Qué otra cosa Puedo decorar Con esto Porque no soy muy Nada a la decoración Se me cuesta Un poquito Pero para encender El espíritu navideño Por qué no Vamos a decorar Con algo A ver Qué se nos ocurre Los libros de Frida Del colegio virtual Más libros de Frida Ah, por cierto Se me olvidaba Aquí les También pasé Por los libros Del segundo trimestre A la escuela de Frida Y a pagar La colegiatura Así que estos libros Se van Al cuarto de Frida La mesa prácticamente Está limpia Entonces Lo que vamos a hacer Es acomodar Los mantelitos Navarro Te cuento Que no voy a lavar Los trastes En esta ocasión Porque no tenía Agua Juntada En botes En la tina En ningún lado Porque era la casualidad Que no avisaron Que se iba a ir el agua Y ahora Ya no la tienen A ningún día De que se iba a ir el agua Antes había un calendario Pero ahora ya ni eso Así que la quitan Cada vez que se les da la gana Y tengo pura agua Para tomar Entonces Lo más probable Es que venga mañana Y mañana Ya lavamos Esos trastes Que están ahí Lo que sí voy a hacer Es guardar Los trastes Que ya están limpios Y ese litro de leche Que ven ahí Lo estoy guardando Para hacer Germinado de lentejas Venimos a meter La cobija Que lavé el día de ayer Como verán Es un poco grande Así que Frida Vino aquí Para ayudarme Y pues ya está oscuro Aquí con el cambio De horario Aproximadamente Ahora sí Son como 6 y media 6.40 Entonces Vamos a meter Esa cobija Esa cobija Vamos a meter Para dar El espíritu El espíritu Y la caja Sabija Vamos a meter Antes de la cena, aquí estamos ayudando a Frida a hacer su tarea. Así que vamos a continuar en esto de las labores diarias del hogar. ¿Cómo vas, Frida, con tu tarea? ¿Está fácil? ¿Te gusta hacer tarea? ¿Sí? El esposo trajo para cenar mulitas en jueves, mulitas. Y trajo dos, una completa para él y una para Frida y para mí, pero Frida y yo no más probamos un cachito. Y yo me preparé un café, bueno, no me he preparado el café, puse a que se haga el café y ya que esté listo me haré uno. Ahora vamos a recoger los trastes que salieron de las mulitas. Nos sentamos a ver una peli con Frida ya en la nochecita para pasar un rato en familia. Ya es de noche, ya terminó la película, ya todos nos quedamos dormidos, inclusive yo me estaba quedando dormida. Y ya ni siquiera tomamos café, ahorita ya nada más me voy a desmaquillar, a lavar los dientes y ya nos vamos a ir todos a dormir. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado regálame un like, déjame un comentario, me encantaría leerte. Suscríbete, córrele, córrele, dale click y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Chaito.